Las constructoras, sembrías principales, podían iniciar obras, por eso es la urgencia de esta obra, porque ellos tienen de aquí a diciembre para iniciar con lo que dictó en la Gaceta la doctora Sheinbaum, que es que no necesitan ningún permiso, entonces ese es el problema, ese es contra lo que se enfrentan, necesitan estar organizados, yo sé que aquí han estado combativos, aquí yo veo mucha gente, en otros pueblos desgraciadamente no se junta tanta gente porque hay mucha división, pero aquí lo primordial es estar unidos, como dice, ya después veremos, pero ahorita hay que estar unidos, trabajando todos juntos, porque hay un fin común, que es dejarles un verdadero patrimonio a sus hijos, a sus hijos la cuestión económica, como sea, ustedes saben, en un momento la venden, la regalan, no tienen X, pero tener el acceso a una colonia, a un pueblo donde haya tranquilidad, es importante, cuando hicieron la supervía en San Jerónimo, partieron del pueblo, y yo podía estar todo el día en la calle y no pasaban carros, ahora ni enfrente de la casa de uno puedo no estacionar el carro, ¿por qué? porque se volvió una zona donde el diario, a todas horas, transitan vehículos, ya no hay tranquilidad, eso nos las quitaron, y eso no hay dinero que lo pague, ya no hay tranquilidad porque los niños no pueden estar en la calle, hicieron una obra, un pozo de agua, como aquí el que dicen que les han negado, allá lo hicieron y estábamos contentos porque decíamos, ya no va a haber falta de agua en San Jerónimo, sos sorpresa, ese pozo de agua lo conectaron directamente hacia el Hotel Camino Real y al Hospital Ángeles, a nosotros no nos dieron nada, y eso habla de una perversidad de las autoridades políticas, que son las pipas de agua, yo te surto una pipa de agua, pero si estás conmigo, si estás contra mí, te la paro, ya no te doy agua, esa es una perversión política, Claudia dice que va a acabar con eso, pues ya se está tardando, le faltan tres años y no lo ha hecho, entonces necesitamos acabar con esa cuestión, de que nos quieran maicear con pipas de agua, hay agua y hay agua suficiente, qué casualidad que cuando ustedes la pidan, se la han pedido, no se las dan, pero cuando viene una empresa, que maneja medios, que van a ser muy importantes para la campaña en el 2024, ahora sí hay cinco permisos para construir pozos, pues yo estoy con ustedes amigos, yo quiero que sepan que no están solos, vamos a ir sumando más pueblos, vamos a ir a sumar más actores, como dice aquí el compañero Rubén, hay que sumar también abogados de otros lados, abogados que sepan del tema, para que nos apoyen y estén con ustedes, ustedes, los pueblos originarios, son la punta de lanza para resolver este problema, muchas gracias y que tengan buena tarde. ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! Bueno, ahora le cedemos la palabra a la doctora Marta Medina, que viene representando el pueblo de Huipulco, San Lorenzo, Huipulco. ¡Ven denle un fuerte aplauso por favor! Buenas tardes, yo vengo de San Lorenzo Huipulco, soy Marta Medina, y pues solamente vengo aquí a recalcar lo que ya mis compañeros han dicho, algunas circunstancias acerca de este megaproyecto, que debemos tener muy en cuenta, para poder valorar, porque hay mucha gente también, que sí está a favor de este proyecto, porque se dejan llevar por la información que aparece en sus trípticos, y en un folleto grande que estaban obsequiando, pero cuando nosotros analizamos bien esos folletos, hay un tríptico y hay un folleto más grande, se van a dar cuenta que ahí hay contradicciones en cada uno de ellos, y en base a eso también se puede combatir, y los ingenieros hidráulicos, o ingenieros mecánicos, que nos pueden ayudar, pues se sumen precisamente, para poder expresar, lo que no está bien en ese proyecto, porque mientras no podamos expresarlo, pues solamente como que estamos en el aire, en fin, yo solamente voy a hacer hincapié en lo que ya todos han dicho, que es, que habrá un desabasto de agua potable, porque, porque ya de por sí están diciendo, ya no tenemos agua, Huipulco tiene varios pozos de agua, y sin embargo, ha habido ocasiones, en que hasta 15 días, hemos dejado de tener agua, también, tenemos un pozo de agua, que no sé bajo qué circunstancias, lo tiene la electropura, en fin, de nada le sirven sus pozos de agua, a Huipulco, tenemos inundación de aguas negras, ¿por qué? porque el drenaje ya no funciona, está obsoleto, ya tiene muchísimos años, pero ahora, nos vamos a convertir, en el jamón del sándwich, ¿por qué? porque atrás de nosotros, tenemos las grandes obras, del tecnológico de Monterrey, y enfrente, varios edificios, que se han construido ya, que ya están ahí, y que todos deshagan, a la México, Xochimilco, y obviamente, hacia Calzada de Tralpan, la obra del Estadio Azteca, ¿hacia dónde va a desaguar, sus aguas negras? Pues hacia la Calzada de Tralpan, ¿qué va a producir? Que nos saneremos, nos inundemos, y las aguas sucias, salgan hasta de nuestros sanitarios, como en otros lugares sucede, entonces debemos, realmente informarnos bien, de todo esto, obviamente, la movilidad, que ya la sufrimos todos, pues se va, a volver, intransitable aquí, si así ya, tenemos muchos problemas, para transitar en ciertas horas, y ahora va a ser todavía, con mayor razón, ellos hablan también, de que van a ampliar las avenidas, y como dicen todos, a costa de qué, o de quiénes, se van a ampliar esas avenidas, van a tirar las casas, se las van a comprar, cómo se las van a comprar, esa es otra, a nosotros nos dicen en Huipulco, que nos van a poner un, a rehabilitar el área verde, sobre la avenida Acueducto, si ya la tenemos, que nos van a rehabilitar, que sea el gobierno, que la rehabilite, no ellos, en fin, hay muchas cosas, gracias. Muchas gracias, ahora les tenemos la palabra, al compañero Gustavo López, de, aquí de nuestro vecino, de Santo Domingo, adelante. Buenas tardes, a todos y todas, estamos aquí, no nada más, varios vecinos, y vecinas de Santo Domingo, levanten la mano, los compañeros de Santo Domingo, que venimos, estamos del comité, en defensa del agua de Santo Domingo, en unión, con el pueblo originario, de Santa Úrsula Coapa, con el cual, no es la primera vez, que nos acompañamos, esta lucha, que hoy, están, emprendiendo, o emprendemos juntos, contra este megaproyecto, es, en primer lugar, llama la atención, que gobierno, que cuestionó, los megaproyectos de Mancera, ahora, le esté dando continuidad, con otros nombres, si, no nos, engañemos vecinos, compañeros, este megaproyecto, es continuidad, de lo que ellos, cuestionaron, y también, dentro de esta pelea, se refleja, lo que hemos peleado, durante años, en los pedregales de Coyoacán, no nada más, en Santo Domingo, el tema del agua, si, que es un tema, que muchos expresan, cuánto nos ha costado, en Santo Domingo, para que nos, autoricen un pozo, un pozo, que no es para, Televisa, no es para, inmobiliarias, un pozo, que es para el pueblo, cuántas vueltas, hemos tenido que dar, cuántas peleas, hemos tenido que dar, para que se autorice, un pozo, para el pueblo, y ese pozo, les manifestamos aquí, por la información que había, de los últimos días, y que expresó el compañero Rubén, ese pozo no está cancelado, ese pozo se va a hacer, y ese pozo se va a hacer, porque el pueblo, reclama, exige que se garantice, el derecho humano al agua, y ese pozo, es para el ama de casa, para el maestro, para el obrero, para el jubilado, para el adulto mayor, para los estudiantes, ese pozo, no significa, el pozo que le están autorizando, estos cabrones, nada que ver, que nadie confunda eso, ese pozo, es para el pueblo, y este pozo de aquí, del estadio Azteca, es para los empresarios, no es la misma pelea, no es lo mismo, lo que estamos peleando, los vecinos, al demandar un pozo, a lo que le están autorizando, a Televisa, no es lo mismo, porque ese pozo, es para garantizar, un derecho humano, el de Santo Domingo, y ese pozo, de Televisa, es para un negocio, multimillonario, si se entiende eso, vecinos y vecinas, se entiende la gran diferencia,